Música Hace algunos años atrás, tuve un diálogo con un amigo japonés Y yo le hice la siguiente observación Le dice, yo cuando los miro a los japoneses los veo todos iguales No puedo diferenciar uno del otro Y él se largó a reír y me dice, cuando yo miro a los occidentales los veo a todos iguales Y ambos nos pusimos a reír porque tenemos percepciones similares Ahora he tenido la oportunidad de estar en comunidades japonesas He estado con ellos más tiempo Y cuando tú estás con ellos más tiempo te empiezas a dar cuenta Que aparentemente son todos iguales, pero son todos diferentes Todos distintos Pareciera que sus rostros fueran iguales, pero no lo son Y viceversa Este joven que fue a estudiar a una universidad en Sudamérica Y al incorporarse con todo el grupo de personas occidentales Se empezó a dar cuenta que éramos todos diferentes Y que teníamos matices diferentes Ahora, esos matices son mucho más profundos Las personas tienen características distintas Las personas tienen características corporales Tienen características de personalidad diferentes Significa que no hay ningún ser vivo que sea idéntico a otra persona Eso es tan obvio En la naturaleza, tú no ves flores iguales No ves copos de nieve que sean iguales Miras a las cebras y crees que todas las cebras son iguales Y no hay cebra que sea idéntica a otra cebra Y así sucesivamente ¿Cómo entendemos esto al interior de la pareja? Cuando yo me caso No me caso con una persona más Me caso con un individuo Con una persona que tiene características únicas Irrepetibles Que nadie más va a tener Y no me refiero solamente a características físicas También me refiero a características de personalidad Cuando nosotros entendemos eso correctamente Lo que debemos hacer es respetar La individualidad de otra persona Hay algunos que se casan Y empiezan a decir No me gusta como te ríes No me gusta como te vistes No me gusta la comida que te gusta No, uno dice Bueno, ¿y por qué te casaste? Para empezar te casaste con alguien que tiene individualidad Ser individuo implica que tendremos gustos distintos Formas de ver la vida distinta Formas de interactuar diferente ¿En qué consiste una buena relación de pareja? En respetar la individualidad Cuando la individualidad no es respetada Lo que hacemos es anular la individualidad Y terminamos frustrando la vida de otra persona Las mejores parejas Las más estables Las parejas que perduran con más equilibrio en el tiempo Son aquellas que respetan su mutua individualidad Que entienden que su pareja Su cónyuge Su esposo Su esposa Son distintos Y respetan los elementos distintos que tienen Y entienden que necesitan espacios diferentes Momentos diferentes Que tienen gustos distintos Hay cosas que a mí me gustan Que a mi esposa no le gustan A mí no me gusta el fútbol Pero a mi esposa le encanta el fútbol Yo fromeo diciendo Que ella sería futbolista si hubiera sido varón ¿Y qué me corresponde hacer a mí? Respetar Respetar sus intereses Respetar sus gustos Respetar Cuando hay respeto De uno al otro En su individualidad Entonces la pareja puede construir Pero cuando irrespetamos Cuando no consideramos Las diferencias Y no entendemos que la otra persona Tiene todo el derecho del mundo A tener gustos distintos Entonces lo único que provocamos es frustración Muchos gustos No son ni buenos ni malos Simplemente son Y no tenemos derecho a nosotros En convertirnos en guardianes De los gustos del otro Tenemos que aprender a respetarlos ¿Por qué? Porque somos individuos Dios se goza De hacer múltiples Y miles de flores Y Dios se ha gozado En hacer millones de personas Diferentes Nos casamos Con un individuo Para vivir con inteligencia emocional Correcta Lo que tenemos que aprender Es a respetar La individualidad De nuestra pareja Y en la medida en que lo hagamos Nuestro matrimonio será estable Nuestra relación de pareja será plena Nos sentiremos respetados Respetaremos Y lograremos construir una relación Donde nuestra individualidad No es anulada Al contrario Es potenciada Porque se entenderá Que la individualidad bien vivida Da plenitud Y da felicidad Y eso es lo que debemos vivir Al interior de la pareja ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.